No te pagues, no te pagues, no te pagues Se pagues en tu piel Se pagues en tu piel Ay, que me duele a la puta, que me quiere volar, venga Que me duele, venga Anda, bolo, chino, no solo bueno se cae, no Digamos, ahorita que anda... Que me duele, venga, ahorita Que me duele, venga, ahorita Que me duele, venga, venga A vos te puede agarrar, chino Venga, se cae cuando anda bueno Chino, que te pasa, pa' Vení contemplarlo, papa Mira, el chino queda... Ni verga Ni verga, güey Ay, ahora con Roma Rompa ¿A qué vas a ir a chupar? No vas a ir a chupar nada Ya no vas a ir a chupar nada Rompa, ni verga ¿A qué vas a ir? ¿A qué vas a ir? Me voy a la verga ¿A quién vas a la verga? ¿A usted? ¿A usted? ¿A la iglesia? ¿A la iglesia? Sí, no, porque Roma lo tiene Roma, déjame... No, ni verga Anda, acusate Roma ¿Qué quieres que lo acupe? ¿Por qué? Porque yo respeto Roma Ni verga ¿Qué vas a hacer allá nada? Chino Tranquilízate Es que él no quiere estar adentro Roma Ay, dejen Padre, lo que haga, lo que quiera poner Toma ya tiene de plome Si ustedes están jaloneándolo para adentro, peor se va a poner No, no duele madre a mí ¿Por qué le dan suena verga? Vaya, que le pasa a su madre No duele madre No duele madre Yo solo duele madre Sabe muy bien que a él le pueden dar Y si, ¿verdad? Ahí se te paga un beso a la Ingrid Ingrid, mi amor, te amo mucho ¡Dale un beso! Ay, chino Ay, chino Amo chino, dale un beso a mí ¡A la María! ¡A la María! Le va a pegar a ti si sale corriendo Le va a pegar a ti Vente a bolo, eso es aprovecharse uno ¡Nah! La María quiere ¡Dale un beso! Ingrid, te amo mi amor ¡A la bregada chino! ¡La moto! ¡Dale un beso! ¡Vale madre! ¡Bigida- Vaya horrible Va a golpear la moto Para votar ¡Vale madre, amigo! ¡A la madre! ¡Ay, no chino! Tomó, ¡ale madre! ¡Vale madre! ¡Vale madre! ¡Buscas al tío! ¡Que ve tú de una ve! ¡Pero a la br**a! ¡Y se va mejor! Todo sencillo Pero no era así Él no era así ¿No? No sé qué onda ¿Qué le está pasando? ¿Pero qué será? ¿Será que estamos revueltos? No, digo algo que sabe que le dieron vuestros revueltos. Es que a veces toman revueltos y ya se les pierde la vida. ¿Por qué nunca lo han hecho así? ¿Para que no? Ahí se pone a platicar, mirad, trucha, que yo te quiero. Se pone a hablar conmigo, que no te respeto. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué ustedes me están entendiendo? ¡No, no, no, no! ¡Ah, ya se puede! ¡Les están pudregados y le dieron sangre! ¡A la gloria! ¡Vaya a la gloria! ¡Vaya a la cara es el nombre! ¡La va a regresar sin vergas! ¡A la gloria! ¡Mire, ahí son las ochenta, mire! ¡Mija! ¡Ven! ¿Estás diciendo que les vas a pegar? ¡Sí! ¡No! ¡Yo no! ¿Es tu hermana, tu hermana también? ¡Mamá! ¡Sí, es tu hermana! ¡Mamá! ¡Ven, mijá! ¡Ven, mijá! ¡Ven, mijá! Dígale, mamá. Acostate. No, mi hija. Hágale casa, hombre. Mamá. ¿Qué es, hombre? Mamá. Ay, Dios. Ay, no, chino. Vos pensás, te vas a coger aquí. Te vas a coger. Dígale. Acostate, chino. Chino, acostate, hombre. Chino, acostate, hombre. ¿Cómo te voy a pegar yo a ti? ¿Cómo te voy a pegar yo a ti si ofreciéndole cuentas? Sí. Es puro loco. Dígale, Noria. Chino, acostate. Adolmite, para que te pase eso que tenés. ¿Ya tú voy a andar, adolmite? Si no me quieres soltar. Deja a tu hermana. Acostate, chino. Acostate. Acostate, chino. Ya no estés llorando también. Ven. No, vente. Ni mierda, ya. Ven. Ya te vamos pa' dentro. Ni mierda, ya. Ya no se entienda. Al aire le voy a desvergar. Uy, me va a pegar. A cualquiera. Lo que mi amor fue. Uy, me va a dar una topada. Cuidado. A cualquiera le va a dar. Chino, chino. Controle ese chino, vaya a dormirse mejor. Tranquilzate, chino. Te vas a descansar. Ahí viene justo otra vez. No, ese no es. ¿Quién es ese? No manches. Ahí viene. Ahí viene. Ahí está. Ahí está. Ahí se lo va a pasar. Él se lo quiere llevar. Él se lo quiere llevar. Pero yo te estoy deteniendo, cabrón. ¿Por qué? ¿Y por qué? Vamos. Te estampo del gato, güey. Pero por qué? Ahora, decime por qué. Te voy a la terraza de la cara, güey. ¿Y por qué? Digo. Es que sabes qué quiere hacer? Al plan irse otra vez con el cucho. Mira. No hay nada. ¿Para allá? ¿Usted lo va a llevar otra vez? ¿No hace caso usted? Es que no entiende también. Por eso la coraje que no entiende. Pero bien toma, lo que pasa es que siempre viene bien borracho aquí. Nosotros no lo miramos. Dígale que te vaya ahora. Madre, madre. Mira pues, vamos a ver. ¿Te has visto? Dámelo. Para tu comida. Exacto. Carga pues. Carga. Ahí está. Ah, bien vivo, mire, sacó el billete. Ay. Pero ya no tiene dinero. Dinero. Ah, bien tiene. Bien, lo tiene, lo sacó. Quítenlo. Chino, hazlo. Chino. ¿Ahora que se vaya sin dinero? Sí, ya no puede. Le quito para su comida. No para hacer otra babosada. Es para su bien. Es para su bien. Le quito lo va a malgastar. Ya mañana no va a tener para su comida. Dale pues. Dale. Dale pues, dale. Dale pues, dale. Mire. Mi amor. Si. Mi amor. Mi amor. Levanten uno. Levanten uno muy chico. Levanten uno muy chico. Levanten uno. Chino. Levanten. No. Levanten. Levanten, son, chino. Agarren su formalidad. Ya hace para casa. Ni mario, mire. Yo no voy a la vez. Llevémoslo. Llevémoslo. Llevémoslo otra vez. ¿Ni verga? Más tarde sale otra vez hombre. Ni verga. ¿Qué pasó pues? Chino. Chino no aguanto. ¿Pero desde que hora andan tomando? No hombre es que dorada, dorada esa que vale 5 o 10 51 el 6 Ah el 6 ¿Y usted también anda tomando así? Si pero yo ando manejando todavía Pero ya se anda cayendo también No, que puta El carro, el carro Ya vieron, aquí no respetan Yo también, maldito saber como que fuera de esfalto, aquí pasa el... Lo que pasa es que la ley es calle doña Vicenta Mira chino, mira chino, se va a caer Ahí viene un ratito Si, ahí, ya está mojado, ya ahí le va a pasar No le enfoque mucho a él así, yo sabe Este, usted jucho pero ahorita, mire usted ya quedó responsable ¿Por qué? Porque con usted venía Ya ahorita usted quedó ese que usted le dio de comer, de tomar, perdón ¿Por qué? ¿Por qué? Al chino porque con usted venía No porque... Pero el chino dice que él le invitó, no fue que... Ya está en su casa china, aparte que en la nueva estuviéramos en reparo ¿Usted lo vino a dejar más que todo en la casa? Pues aquí viene la casa ahorita Buenas tardes Ya ve que como se... ¿Y qué? ¿Le dolió los cuentazos que le dieron? No No lo sentí Lo que pasa es que así como este, si se hubieran... Se le hubieran tirado a aquel, se hubieran... Yo porque no le quise volar a ver, casi pisado ¿Quién era pues? A ver que puta me tiró pero a él le hubieran volado Espérame un poco Bueno y cuéntate esto, ¿no? No No sabe que es muy bien ¿No me dolió? Ni le digo No me... Ah, pero se va a hacer Fue cotonido, ah Fue cotonido a la hipoputa que me tiró Ese mañana... ¡Ya ve, se hace! Ya ve, se hace El peor no me dolió Pero yo no ando vuelo como el chino ¿El chino anda para qué verga? Bien, Celeno esta vez ¿Y a qué venís otra vez? A dejar a Chino ¡No hombre ahorita! A ver a Chino ¡Jajajajaja! No me pierdas Puedes que haces bien burro Mira, caéndose anda, mira Que verga, sí Es que no se comprometa a algo así, este... Cucho, ustedes los dos son burros Sí, a ver, si se caen de la moto y los pasa a traer en el carro y ya Y a ver cómo van a caer Y todo, por qué, por qué Chino El chino ¡Qué rico! Si queremos, nos muémoslos Y los ayúdanos Y le hubo al fin ¿Quieren eso? ¿También? Ya hombre entiendo ¡Nero! ...Los de las gafas ¡Para! Más chino Viene el carro, mi chapuche. Ahí pasan. Sí, pasan, pero ya ves que luego pasan así arriados. El chino así tomado, bien se puede matar solito. Se queda así, ves, se ahoga con sus frutas. Ella está malo. Te la llevo ahí. Siento que está malo de usted también. Y cuando se cayó de la yegua también, así lo mismo también. De la cabeza se golpeó. A ver, no se golpeó ahí, ves. Y ahorita se golpeó la cabeza. Es que uno lo agarra y él no hace caso. Pero mira, él anda bien así. Pero mi pregunta es, mi pregunta es. ¿Es algo le dieron? No, no, exacto, exacto. Mi pregunta es que el chino jamás, nunca de los jamás ha venido así. Yo, yo consto de decir que siempre lo he visto yo tomado. Ay, yo también.